Muy bien, en la clase anterior nosotros estuvimos analizando el circuito estabilizador de tensión con diodos Zener y recuerden que dijimos que iba a estar conformado por una fuente de alimentación que va a estar conformado por un diodo Zener, que va a estar conformado por una resistencia limitadora y por una resistencia de carga. Ahora, este circuito estabilizador de tensión con diodos Zener va a generar tres alternativas de análisis. La primera de ellas, que fue la que vimos en la clase pasada, donde vamos a tener que la tensión de entrada, esta tensión de entrada que está acá y la resistencia de carga no varían, son valores fijos, ya que esto y estos son valores fijos. Entonces, esta primera alternativa nos generaba dos opciones, la opción A y la opción B. En el caso de la opción A, la corriente que circulaba por este diodo era suficiente para mantenerlo en polarización y manteniendo la tensión estable de VZ a la salida, o sea, en paralela a la resistencia de carga y entonces el diodo se iba a comportar como una pequeña fuente, cuyo valor iba a ser tensión Zener. En la segunda alternativa, lo que vimos es que dependiendo el valor, los valores que tengo aquí en la tensión de entrada y en la resistencia de carga, podía generarse una situación donde la corriente Zener no fuera igual a cero, o sea, que la corriente no fuera suficiente para mantener en conducción a este diodo Zener y por lo tanto, el diodo Zener se iba a comportar como un circuito abierto. Como un circuito abierto. Entonces, esa sería la alternativa de análisis número uno, tensión de entrada y resistencia fija. La alternativa número dos, vamos a iniciar el análisis hoy, es cuando yo tengo una tensión de entrada fija, pero la RL varía, o sea, esta tensión de aquí va a ser fija, pero la resistencia de carga va a variar. Esto nos va a llevar a la siguiente situación, ¿ok? Cuando yo tengo este parámetro, TVI fijo, RL variable. Entonces, esta tensión evidentemente no va a cambiar porque es fija, pero la resistencia de carga va a variar. Y entonces nosotros vamos a tener que encontrar un rango de resistencia que va a ir desde una RL mínima hasta una RL máxima. ¿Cuál es la idea aquí? Es que nosotros nos vamos a asegurar de que va a existir un rango resistivo donde el diodo Zener está funcionando correctamente. O sea, en pocas palabras, que esta corriente Zener que circula por aquí, que la corriente Zener va a ser menor que la IZ máxima para que esto no se queme. Pero que al mismo tiempo esta corriente Zener, repito, esta corriente Zener va a ser mayor que la IZ mínima, para que este diodo entre y se mantenga en conducción. Entonces, la idea es que, como esta R es fija, la tensión es fija, repito, esta R nos va a limitar la corriente que pasa por acá. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros jugamos con la RL, vamos a generar que en un instante la corriente por aquí sea muy pequeña. Entonces, podría ser menor que la corriente de mantenimiento y el diodo deja de conducir. O podría ser que esta resistencia sea tan alta que la corriente por el diodo sea superior a la corriente máxima del diodo y quememos nuestro diodillo. Entonces, la idea en este caso de análisis es que vamos a encontrar precisamente este rango resistivo donde el diodo Zener va a funcionar de forma adecuada y correcta. Para eso, lo mejor es resolver un pequeño ejemplo. Entonces, vamos a observar acá el siguiente circuito. Tengo una tensión de entrada fija igual a 50 voltios. Tengo una RS, una resistencia limitadora, una R, igual a un K. Recuerde que por aquí vamos a tener circulando la corriente que pasa por esta resistencia, que al mismo tiempo la corriente máxima que pasa por el circuito y que va a limitar de esa corriente. No nos tenemos que olvidar que al llegar aquí, lo que vamos a tener es precisamente un nodo. Ese sería el nodo 1. Entonces, cuando la corriente, esta corriente, llega a este nodo, recuérdense que se va a dividir en dos corrientes. ¿Quién va a ser? La corriente, como lo dice aquí, IRL. La corriente IRL. Y por aquí vamos a tener la corriente de Zener. Entonces, tenemos que recordar que esta corriente de Zener tiene que ser superior a la corriente mínima de sostenimiento para que el diodo esté en conducción. Y tiene que ser inferior a la corriente máxima del diodo para que no se queme. Basado en eso, entonces, con esto, además recuerden que aquí nos dan que tengo una corriente, una tensión Zener de 10 voltios y tengo una corriente Zener máxima de 32 miliamperios. Entonces, la idea aquí va a ser precisamente encontrar la RL mínima y la RL máxima. Así que nos vamos a las formulillas que ya teníamos acá, ¿verdad? Aquí tenemos la formulita. Entonces, aplicando esa fórmula, aplicando esta formulita, vamos a encontrar que cuando yo sustituyo todos estos valores, porque todos los tenemos, entonces me queda que la resistencia de carga mínima va a ser de 250 voltios. Va a ser de 250 voltios. Bueno, ya tenemos precisamente ese valor calculado. Ahora, para poder continuar con el análisis, vamos a tener que calcular siempre tres cosas fundamentales. La tensión en la resistencia R, o sea, la tensión en esta resistencia. La corriente que pasa por esa resistencia, o sea, IR, que está acá. Y la IL mínima, o sea, la corriente mínima que pasaría por esta carga. Una vez que yo tenga estos tres valores, puedo encontrar la RL máxima, porque si ustedes ven, la RL máxima es la tensión Zener dividida entre la corriente de carga mínima. Entonces, vamos a ver cómo se calcula, entonces, la tensión en esta resistencia. Recordémonos de que esto, el circuito estabilizador de tensión es un circuito mixto, en realidad, formado por el paralelo entre el diodo Zener y la carga, y la serie de la resistencia limitadora. Entonces, la resistencia limitadora o RS está en serie, porque solo hay un camino por donde pase la corriente. Y aquí, como hay dos caminos por donde pasen la corriente, gracias a este nodo 1, ¿verdad? Entonces, gracias a N1, la corriente entra aquí, y aquí tengo el nodo 2, ¿verdad? Donde en el nodo 2, la corriente se vuelve a unir para la misma corriente total que tengo aquí, que es IR, simple ley de Kirchhoff de corrientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Que entonces, la tensión en esta resistencia va a ser igual a la tensión total menos la tensión Zener. Repito, la fórmula para calcular la tensión en esta resistencia va a ser la tensión total menos la tensión Zener. Si nosotros sustituimos en esta formulilla, entonces, aquí la tengo, vamos a volverla a remarcar, entonces, la tensión en RS va a ser esta. Tensión de entrada menos tensión Zener. Alternando, sustituyendo estos valores, voy a obtener que la tensión en esta resistencia, que está aquí, vamos a limpiar un poco este camino, ¿verdad? Acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? UR, ¿verdad? Que es igual a esta tensión menos esta, menos la tensión del Zener. Entonces, me queda 40 voltios. Muy bien, ahora, una vez calculado eso, yo tengo que calcular, ¿a quién? A esta corriente que está aquí. Yo tengo que calcular a esta corriente que está ahí, que es IR. Entonces, ¿cómo calculo IR? Con ley de Ohm, tensión entre resistencia. Ya tengo la tensión, si la acabo de calcular en la fórmula anterior. La resistencia, si sabemos, de 1K. Entonces, sustituyendo los valores que encontré de 40 voltios y de 1K, vamos a hallar que la corriente que pasa por esta resistencia es de 40 miliamperios. Es de 40 miliamperios. Entonces, podemos ver aquí que la corriente por la RS o la R limitadora es igual a la tensión en la resistencia entre la resistencia. Ley de Ohm. Muy bien, ahora, ¿cuál es el siguiente dato que me hace falta? Repito, ¿cuál es el siguiente dato que me hace falta para poder encontrar la RL máxima? Es la IL mínima. Recuerden, me hace falta la IL mínima. Esta IL mínima va a ser igual a tomar y restarle a esta resistencia corriente que yo acabo de calcular, que es la máxima que pasa por aquí. Recordémonos de que esta corriente que pasa por aquí, esta corriente que pasa por aquí es la máxima. Y se dividen estos dos nodos. Entonces, IR menos la corriente máxima del Zener me va a dar la mínima por aquí. ¿Por qué la mínima? Porque yo estoy diciendo que por aquí ya está circulando la máxima que puede circular, que es 32 miliamperios. Si a esta le quito la máxima, lo que me va a caer es la corriente mínima que podría pasar por la R de carga. Entonces, la corriente mínima por la R de carga es igual a la IR menos la IZ máxima. Como ya yo tengo la IZ máxima, no hay ningún problema. Sustituyo los 40 miliamperios que me dio IR menos 32 miliamperios que me dicen que es IZ máxima. Y me queda que la IL mínima es 8 miliamperios. Me queda que es 8 miliamperios. Entonces, ya estoy listo para encontrar la corriente. Repito, ya estamos listos para encontrar la resistencia de carga máxima. Porque me dice que es tensión en el Zener, que la tengo que es 10 voltios, y IL mínima que la acabo de calcular aquí. Entonces, sustituyendo estos valores, me queda que sería 10 voltios entre 8 miliamperios. O sea, me queda que la resistencia de carga máxima que yo puedo poner en este circuito es 1250 ohmios o lo que es lo mismo, 1,25 kilo ohmios. 1,25 kilo ohmios. Ok, vamos a ver ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando ahora ya yo tengo estos cálculos? Ok, observemos el gráfico que está aquí. La idea es que nosotros no nos vamos a salir de este rango resistivo. O sea, esto que está aquí, este cubo, este gráfico, representa el rango resistivo que yo puedo utilizar. O sea, la idea es no salirnos de aquí. Muy bien, ahora, pero ¿por qué? ¿Por qué no deberíamos salirnos de este rango? Ok. No hay que olvidar que estamos trabajando con una tensión constante, ¿verdad? Y que la que va a variar es esta resistencia. Ok. Entonces, observamos. Aquí me dice que esta sería el valor de la RL mínima. De la resistencia mínima. Y este sería el valor de la RL máxima. De la RL máxima. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo, cuando ponemos la RL mínima? ¿Se imaginan que aquí yo tengo, yo voy a colocar aquí la, en ese momento, la RL mínima. Ok. La RL mínima. Que en nuestro caso, es 250 ohmios. Cuando yo pongo la RL mínima, por aquí, va a estar circulando IRL, o sea, la corriente de carga. Pero, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Que cuando yo tengo resistencia mínima, voy a tener corriente máxima. Entonces, la primera conclusión importante es que, si yo tengo la resistencia de carga mínima, eso me va a generar la corriente de carga máxima. Entonces, al generar la corriente de carga máxima, posible por aquí, y como esto es un nodo, repito, como esto es un nodo, ¿verdad? Y la corriente que llega ahí se divide, entonces, quiere decir que si por aquí está circulando la máxima permitida, por aquí está circulando la máxima permitida, quiere decir entonces que esta corriente de Zener va a ser la corriente mínima permitida. ¿Por qué? Porque esta más esta me tiene que dar esto. La IR es IZ más IRL. Simplemente porque es la corriente que está llegando a este nodo, a este nodo 1, y aquí es donde se divide. Entonces, cuando aquí pasa la corriente máxima es porque tengo la resistencia mínima. Si pasa la corriente máxima, va a pasar la corriente Zener mínima. ¿Y qué dijimos nosotros? Que había un valor mínimo de corriente, que había un valor mínimo de corriente, repito, hay un valor mínimo de corriente, para que eso funcione. Si no tenemos ese valor, repito, si yo tengo, si esta IZ es menor que la corriente mínima es manteniente, este diodo se abre y no permitiría que pase corriente por aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo salgo bajo o hago que la RL sea menor que este valor mínimo? Entonces, si yo me salgo de aquí, en este punto, el diodo, o sea, la IZ, fuera de ese rango ahí para abajo, la IZ va a ser igual a cero. O sea, el Zener se comporta como un circuito E abierto. Ahora, veamos el otro caso. ¿Qué pasa? Entonces, aquí tengo lo mismo, pero ahora, yo tengo aquí ubicada la RL máxima. La RL máxima. Cuando yo tengo la RL máxima, esto va a implicar que por aquí va a pasar la IRL mínima. ¿Por qué va a pasar la corriente de carga mínima? Porque tengo la resistencia de carga máxima y la ley de O' no dice que a mayor resistencia, menor corriente. Entonces, como tengo ahí ese asuntillo de que a mayor resistencia, menor corriente, y aquí sigue siendo el mismo nodo y aquí sigue llegando la misma corriente. Si por aquí está pasando la corriente mínima, quiere decir que por aquí va a pasar la corriente máxima que puede pasar. La corriente máxima. Ahora, esta corriente máxima no puede ser mayor que la corriente máxima del Zener. En el caso del ejemplo, no puede ser mayor a 32 miliamperios porque si no yo quemo el diodo. Entonces, ¿qué sucede si yo me salgo del rango? Repito, ¿qué sucede en este caso? Si yo me salgo del rango que tengo aquí, repito, ¿qué pasa si yo me salgo de este rango? Y me ubico aquí. O sea, pongo un valor mayor que 1,25 kOhm. Lo que va a pasar aquí es que la corriente de Zener va a ser mayor que la IZ máxima. Que la diodilla. Entonces, en conclusión, la idea de esto, repito, la idea de esto, es que si esta tensión está fija, yo voy a encontrar un rango de resistencias que puede, un rango de valores, perdón, que puede tomar esta resistencia de carga de tal forma que dentro de esta área de trabajo, repito, de tal forma que mientras yo esté dentro de esta área de trabajo, entonces la corriente por aquí no va a ser tan pequeña que desconecte el diodo, ni tan grande que lo queme. Entonces, esa es la idea de encontrar este rango resistivo. Repito, que aquí nos da 250 ohmios y nos da 1,25 kOhm. Hace falta un pequeño detalle para terminar este análisis y es lo siguiente. Recuerden ustedes, y aquí lo tenemos en esta tabla, que nosotros no tenemos valores de resistencia de cualquier valor. No existen de cualquier valor, existen unos valores normalizados. Entonces, observen una cuestión aquí importante. Si nosotros nos venimos y vemos este asunto, vamos a encontrar que yo tengo, por ejemplo, resistencias de 2 220 ohmios y tengo resistencia de 270 ohmios. Pero vean que en medio no tengo una resistencia de 250 ohmios. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es un valor teórico y aquí tengo los valores prácticos. O sea, tengo de 220 ohmios y tengo de 270 ohmios. Entonces, me vengo y me doy cuenta. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo los 250 ohmios. Pero yo sé que yo no debo de salirme del rango, o sea, no debo bajar de 250 ohmios. Sin embargo, si hay algo que puedo hacer, o sea, yo puedo permanecer dentro del rango, o sea, puedo hacer este rango más chiquito y no habría ningún problema, porque lo que nosotros encontramos es que yo no debo poner nunca un valor de menos de 250. Entonces, teniendo en cuenta que yo puedo meterme un poco hacia la derecha, o sea, meterme un poco hacia la derecha en valores resistivos, me vengo y me doy cuenta que entonces el valor a utilizar sería el de 270 ohmios. Entonces, el ajuste de este circuito quiere decir que me dio 250, ¿hay de 250? No. Entonces, el valor que sigue es de 270 ohmios. Entonces, el valor real que yo puedo poner aquí es de 270 ohmios. ¿Para qué? Para no salirme del rango que yo había establecido. O sea, yo puedo meterme un poco hacia la derecha en el caso del valor mínimo. Ahora, ¿qué sucede con este valor? Son 1250 ohmios o 1,25K. Recuerden que aquí la K que está al centro, lo que quiere decir es que esto es como si fuera decimal. O sea, esto es un K, esto es 1,2K, 1,5, 1,8, 3,9K. Entonces, la K en el centro se interpreta como si fuera coma. Entonces, 3,9K, 3,900 ohmios. Vemos aquí, en este caso, que yo tengo resistencia de 1,2K y tengo un valor de 1,5K. Pero el que me piden es de 1,25K. De nuevo, ¿cuál es la idea? La idea aquí es que yo no me voy a ir para acá. Yo puedo meterme entonces un poquito hacia la izquierda. En el caso de la RL mínima, puedo meterme hacia la derecha. O sea, subir el valor. En el caso de la RL máxima, puedo meterme hacia la izquierda. O sea, bajar este valor. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí 1,500 ohmios, ¿qué está pasando? Estoy fuera del rango. Estaría metido aquí. ¿Y qué dijimos que pasaba si yo estaba aquí? Esto, ¿verdad? La IZ es mayor que la IZ máxima y entonces quemo al diodito. Quemo al diodito. Entonces, yo puedo bajar un poco este valor para asegurarme de que no me voy a salir de ese rango. Por lo tanto, en lugar de 1,500, yo voy a usar 1,200 ohmios. Entonces, el ajuste real de aquí es que, teóricamente, la RL mínima son 250 ohmios y la RL máxima es 1,25K. Pero, en el ajuste real me está dando que yo voy a usar una resistencia de 270 como RL mínima. O sea, esta R no va a ser menor de 270. Y voy a usar como RL máxima 1,2 kilómetros. O sea, 1,200 ohmios. Dicho de otra forma, si yo quiero que este diodo no se abra porque la corriente es mínima, o no se queme porque la corriente es máxima, lo que tengo que asegurarme es que esta resistencia de carga no va a ser menor que 270 ohmios y tampoco va a ser mayor, repito, tampoco va a ser mayor de 1,2 kilómetros. De esta forma, entonces, ya vimos que encontramos una RL mínima y una RL máxima que me asegura que este diodo zener, me asegura que este diodo zener que está aquí, va a permanecer funcionando sin que se abra por falta de corriente o que se queme por exceso de corriente. Esa sería la idea. Y hay que recordar, entonces, que una vez terminado el análisis teórico, tenemos que venir y ajustar con una tablita, cualquier tablita de valores comerciales de resistencia y poner la resistencia que más se ajusta. En algún momento podría ser que el dato teórico sea igual que un dato práctico. Sí, no hay ningún problema. Pero mientras no, recuerden que siempre lo que haríamos es ponemos un poquito más ohmios en la resistencia mínima y quitamos un poquito de ohmios en la resistencia máxima para no salirnos del rango. O sea, puedo subir un poquito la RL mínima y puedo bajar un poquito la RL máxima. Lo que no puedo hacer es lo contrario, bajar más la mínima y subir más la máxima porque o lo desconecto o lo quemo. O lo desconecto o lo quemo. Retrocediendo, entonces podríamos llegar a nuestro tercer punto de análisis que es que la resistencia de carga es fija y la tensión de entrada es variable. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que ahora en este circuito, en el caso número 3, resulta que esta tensión es la que varía, mientras que esta resistencia es la que permanece fijo. Igual, ¿qué tenemos que encontrar aquí? Un valor de tensión de entrada mínimo mínimo y un valor de tensión de entrada máximo de entrada máximo que me garantice que este diodo Zener no va a tener problemas con IZ, en pocas palabras. Que IZ va a ser menor que la IZ máxima para que no se queme. Pero que al mismo tiempo esta corriente va a ser mayor que la IZ mínima para que no deje de funcionar. Esa es la idea precisamente de encontrar este rango de tensión. Que la corriente esta corriente Zener se mantenga entre este rango. Superior a la IZ mínima para que no deje de funcionar e inferior a la IZ máxima para que no se queme. Exactamente esa es la idea. Para eso lo que tenemos que hacer es precisamente encontrar una VI mínima. Esta es la fórmula para encontrar la VI mínima. Paralelo a eso vamos a tener que encontrar la IZ máxima. Recuerden que la IZ es esto, ¿verdad? Esta es la IZ o lo que es lo mismo la IRS. Entonces esta corriente que pasa por aquí fíjense ustedes que no es ni más ni menos que recuérdense de nuevo ¿verdad? Tenemos aquí este par de nodos entonces esta corriente se divide entre la IZ y se divide entre la IRL ¿verdad? Por lo tanto la IZ máxima que circula por aquí más la IRL me van a dar la IR máxima que va a poder circular por aquí. ¿verdad? y por último utilizando esta IR máxima vamos a encontrar la tensión de entrada máxima. O sea, recuerden de nuevo que lo que ando buscando es un valor máximo aquí un valor máximo de esta tensión y un valor mínimo de esta tensión de tal forma que ¿quién? que este diodo zener funcione de tal forma que este diodillo zener funcione sin ningún problema así es que entonces nosotros andamos buscando repito una tensión mínima de entrada y andamos buscando una tensión máxima de entrada para resolver para resolver esto y entenderlo mejor vamos a hacerlo con un ejemplo tenemos acá este circuito y entonces observen que nos dicen no sabemos la tensión de entrada nos dicen tenemos una R o una RS aquí ¿verdad? una R o una RS lo mismo que tiene un valor de 220 ohmios y además por aquí pasa la IR o la IRS que es lo mismo entonces esa es la corriente máxima que está ahí recuerden que aquí seguiremos teniendo nuestros nodos de tal forma que voy a tener circulando por aquí ¿verdad? por aquí seguimos teniendo una IZ y por aquí vamos a tener una IL otro valor que nos dan ustedes tenemos la resistencia de carga lo que en este caso es fija entonces dice que es de 1,2 kilo ohmios de 1,2 kilo ohmios nos dicen que tenemos una tensión zener de 20 voltios y que la IZ máxima en este caso es de 60 miliamp entonces la idea es utilizando las fórmulas calcular este rango de tensión que nos va a permitir el funcionamiento correcto de este diodo zener lo primero que tenemos que encontrar es la tensión mínima ahí ya tenemos la formulilla entonces utilizando esta formulilla nos damos cuenta que esta tensión mínima es 23,6 voltios ¿quién sería esta? esta sería la tensión de entrada mínima mínima ahora recuerden recuerden que recuerden que para poder calcular la tensión de entrada máxima que es esta primero tenemos que encontrar la IL y la IR máxima para hacer eso simplemente utilizamos la ley de ohm y que nos dice la ley de ohm que sería que la IL o sea esta IL recuerden que la IL por donde pasa por aquí ¿verdad? que esta IL es tensión en esta resistencia dividido entre esta resistencia ahora como este sigue siendo nuestro famoso paralelo entre el zener y la carga entonces si el diodo zener tiene 20 voltios como está en paralelo con la RL va a tener 20 voltios RL porque en paralelo la tensión es la misma entonces sería 20 voltios dividido entre quién entre la RL y quién es la RL 2K ¿verdad? entonces de ahí sacamos que la corriente IL o sea la I y la IL es 16 repito es 16,6 miliamperios 16,6 miliamperios 16,6 miliamperios entonces ahora vamos a ir a calcular entonces la corriente máxima que pasa por esta resistencia ya que dijimos nosotros que por aquí iba a circular una corriente máxima y esa corriente se calcula tomando la corriente del zener máxima y sumándole la corriente de la carga ¿cuál es la corriente de la carga? la acabamos de calcular ¿cuál es el zeta máxima? aquí me la dan nos dice que es 60 miliamperios sustituyendo esos valores me quedarían 60 miliamperios de iz máxima más 16,6 miliamperios de il para un resultado final donde me dicen que la corriente que pasa por aquí máxima va a ser de 76,6 miliamperios ¿ven? 76,6 miliamperios entonces ahora puedo calcular la tensión máxima ¿por qué? porque dice que la tensión máxima es IR máxima ya la calculé por R que ya la tengo que son 220 ohmios más la tensión zener que la tenemos aquí que son 20 voltios sustituyendo esos valores en esta ecuación ¿verdad? que esta es la ecuación que me permite calcular la tensión de entrada máxima me queda al final que la tensión es de 36,87 voltios repito 36,87 voltios entonces esto sería la VI máxima la VI máxima ahora nosotros podemos representar eso aquí en este pequeño gráfico donde vemos que con esos datos que yo tengo ahí la idea es que que la tensión no sea repito que la tensión no sea ni menor que este valor ni mayor que este ¿por qué? porque la idea de eso es precisamente lo mismo que vimos anteriormente o sea vamos a encontrar valores de tensión uno máximo y uno mínimo de tal forma que me aseguren que cuando yo estoy oscilando entre ese rango este diodo no va a tener una corriente tan pequeña a través del que lo deje sin polarizar y no funcione o tan grande a través del que lo queme entonces retrocediendo para acá vemos que la idea vemos que la idea de tener una resistencia una RL fija y una VI variable y una VI variable sería que esta VI y va a tener entonces igual un rango de tensión válidos para el correcto funcionamiento del diodito y que la idea es que yo no me salga de ese rango dicho en otras formas si yo me mantengo en este rango de VI mínima y VI máxima voy a asegurarme de que este diodo esté funcionando correctamente esa es la idea de eso y así entonces podemos resumir lo que iniciamos acá donde teníamos entonces el primer método o la primera condición que se da que es que los dos valores sean fijos tanto la VI como la RL vimos que estos dos métodos que provocaban el primer método va a provocar dos condiciones extra que es que en una el diodo zener se abre y en otro el diodo zener está polarizado correctamente eso va a depender de que del valor que yo ponga de tensión de entrada y de resistencia de carga el segundo método o sea la segunda posibilidad es que la tensión de entrada sea fijas y que la resistencia sea variable entonces aquí que me implicaba esto que yo lo que tengo que encontrar es una RL mínima que me asegure el correcto funcionamiento del diodo y una RL máxima que también me asegure el funcionamiento del diodo y en el tercer caso lo que tengo que encontrar es igual un rango de tensión una VI mínima y una VI máxima máxima que me permita que este diodo Zener que este diodo Zener cumpla este requisito que es el requisito de funcionamiento fundamental y cual era para ir concluyendo es que la corriente Zener debe ser menor que la corriente Zener máxima para que no se queme pero debe ser mayor que la corriente Zener mínima o de mantenimiento para que el diodo no deje de funcionar no deje de funcionar y con los tres ejemplos que resolvimos pudimos ver que llegamos a la conclusión de que así es el funcionamiento correcto del diodo Zener bueno de esta forma nosotros acabaríamos el funcionamiento del diodo Zener rápidamente vamos a hacer un pequeño paso por algunos otros diodos especiales que es importante que conozcan el primero de ellos es el diodo baractor el diodo baractor en realidad básicamente es un diodo que contiene un capacitor internamente en pocas palabras es un diodo capacitivo el símbolo es este que está aquí este es el símbolo de un diodo capacitivo y aquí lo que pasa es lo siguiente tengo una tensión de entrada una alimentación ¿verdad? tensión de entrada una tensión de entrada entonces cuando nosotros recuerden que este sigue siendo el punto positivo y este sigue siendo el punto negativo de el diodillo ahora ¿qué es lo que pasa aquí? si ustedes observan nos dicen que la idea es que el diodo para que funcione tiene que estar polarizado inversamente inversamente entonces si ustedes observan fíjense que en esta tensión este es el positivo está conectado al negativo del diodo este es el negativo de la fuente y está conectado al positivo del diodo igual en este caso positivo de la fuente negativo de la fuente positivo del diodo negativo del diodo o sea para que el trabaje resulta que debe estar polarizado inversamente y el asunto es que dice aumenta UVR o sea si esta UVR aumenta al ser un capacitor va a haber una capacitancia entonces cuando la tensión de entrada aumenta la capacitancia disminuye disminuye entonces tenemos que tengo una UVR que aumenta esta UVR aumentando me va a implicar que la capacitancia del diodo disminuye la capacitancia del diodo disminuye por otro lado si la tensión de entrada disminuye la capacitancia aumenta o sea si esta tensión de alimentación disminuye obvio está que me va a implicar que la capacitancia del diodo va a aumentar la capacidad de almacenar cargas de ese diodo va a aumentar entonces la tensión de entrada y la capacitancia que se genera entre este diodo por eso se llama baractor porque es un diodo capacitivo entonces es inversamente proporcional ahora dice la región de disminución dice inducida por la polarización inversa se convierte en el dieléctrico del capacitor muy importante o sea que sería el dieléctrico el dieléctrico sería la barrera de potencial que nosotros tenemos ahí que vimos en el diodo común y corriente y entonces cada extremo de la unión se convertiría en las placas del capacitor ahora lo vemos aquí porque cuando la tensión aumenta la capacitancia disminuye porque vean que aquí yo lo que hago es hacer que esta barrera sea enorme y entonces si esta iba a ser una placa de mi capacitor y si esta iba a ser otra placa del capacitor la distancia entre las placas este es el dopado P y el dopado N como ya lo vimos lo que pasa es que ahora el bloque P y el bloque N se comportan como las placas del capacitor entonces ¿qué pasaba? si yo la polarizo inversamente y yo comienzo a aumentar esta tensión esta barrera crece al crecer esta barrera aumenta la distancia efectiva entre el bloque P y el bloque N como esas son las placas nosotros cuando estudiamos los capacitores recuerden que si yo tenía dos placas entre mayor era la distancia entre placas menos era la capacidad de almacenar energía de ese capacitor si ustedes lo ven aquí ahora tengo que la tensión disminuye al disminuir la tensión la barrera disminuye y entonces eso provoca que la distancia entre mis dos bloques P y N que ahora fungen son las placas disminuye al disminuir la distancia entre los dos bloques la capacitancia aumenta por eso por eso es interesantísimo y teníamos que recordar siempre estar pendientes de que los conocimientos son acumulativos donde nos vino a salir ahora a los capacitores entonces aquí en resumidas cuentas diodo baractor es un diodo capacitivo este es el símbolo hay que polarizarlo inversamente para que funcione y la idea es que cuando la tensión externa aumenta baja su capacidad cuando la tensión externa disminuye sube su capacidad muy bien otro tipo de diodito es el fotodiodo la idea del fotodiodo es que igual fíjense que las características de todos estos dioditos es que funcionan con polarización inversa funcionan con polarización inversa entonces cuando nosotros este es el símbolo este es el símbolo de un fotodiodo lo que quiere decir es que recuerden la curva del diodillo el diodo va a comenzar a conducir ¿verdad? o teníamos acá ¿verdad? el diodo comenzaba a conducir aquí está en inversa entonces ¿qué pasa con el fotodiodo? es simplemente un diodo que él detecta la presencia de luz entonces cuando él incide sobre el luz o sea cuando le pega luz él conduce así de simple entonces veanlo aquí no hay luz no hay corriente a través del diodo cuando hay luz hay corriente a través del diodillo en pocas palabras yo tengo el circuitillo con el diodo y si quiero que ese diodito me funcione correctamente si ese diodo me funcione correctamente entonces vamos a tener que hacer que a ese diodo le pegue le incida luz o sea tiene que haber una luz pegándole ¿para qué? para que él pueda conducir y se polariza inversamente entonces no hay luz no hay conducción hay luz él conduce entonces tiene una serie de aplicaciones sobre todo en electrónica industrial en sensores detectores de luz nuestro siguiente diodo es el diodo Schorke es un diodo usado sobre todo en circuitos de alta frecuencia es un diodo muy común en los circuitos de comunicaciones eléctricas este es el símbolo del diodo Schorke hay que tener cuidado de no confundirlo con el símbolo de un diodo Zener por eso lo voy a dibujar acá un poco más grande entonces si ustedes se fijan el símbolo de un diodo Schorke es este este es el símbolo de un diodo Schorke donde este sigue siendo el punto positivo y este sigue siendo el punto negativo una de las características del diodo Schorke es que el diodo Schorke ya no es la combinación de un semiconductor dopado de un lado negativo y de otro positivo sino que es un semiconductor que normalmente es de material N repito de material N conectado o pegado o unido a un metal repito a un metal que generalmente es oro plata o platino oro plata o platino entonces la construcción de un diodo Schorke normalmente es un semiconductor silicio o germanio dopado N o sea con impurezas donadoras de 5 electrones de valencia recuerden eso siempre lo tenemos que tener presente con un metal que puede ser oro plata o platino entonces que sucede simple y sencillamente símbolo y es un diodo muy utilizado en componentes de alta frecuencia cuando tengo que hacer circuitos de alta frecuencia debido a que el debido a que en los circuitos de comunicaciones se trabaja con alta frecuencia y los diodos que no son Schorke no funcionan muy bien en alta frecuencia no funcionan muy bien en alta frecuencia siguiente diodillo diodo túnel el diodo túnel tiene características de resistencia negativa dirán ustedes resistencia negativa como va a existir ustedes por eso se llama túnel o sea porque él conduce con una facilidad extremosa y sobre todo tiene mucha utilidad cuando nosotros trabajamos amplificando microondas o sea en los circuitos que utilizan microondas no me refiero al horno de microondas sino a los circuitos que usan microondas fíjense que una microonda era una señal que tenía millones de ciclos en un segundo por ejemplo entonces la frecuencia es muy muy alta estos son los tres símbolos que se suelen usar para el diodo túnel para el diodo túnel el diodo láser muy importante el chiste del diodo láser es lo siguiente es un diodo que emite luz cuando nosotros lo polarizamos de ese diodo va a salir luz la única diferencia es que la luz que sale ahí se llama luz monocromática ¿qué quiere decir eso? la luz monocromática es que está conformada solo por una longitud de onda o sea solo tiene un color entonces es una luz que sale como un haz directo por eso el famoso láser el láser es un haz que incide de luz ¿por qué logra incidir? porque es una luz monocromática entonces estos diodillos lo que hacen es que cuando nosotros lo polarizamos emiten un haz de luz y ese haz de luz es un haz monocromático esto significa que contiene un color único solo un color dentro de él ¿por qué? porque en realidad la luz repito la luz común y corriente está conformada por un montón de de luz de colores mientras que la luz láser solo hay uno por eso la luz es muy potente y además tiene una incidencia una linealidad perdón se mantiene una linealidad muy muy importante los diodos láser se usan para montones de cosas en sensores en comunicaciones eléctricas en un montón de aplicaciones debido precisamente a que como es una luz monocromática es capaz de viajar en una enorme distancia y siempre en línea recta siempre en línea recta y por último un amigo de nosotros que vamos a utilizar y hemos utilizado montones que es nuestro famoso diodo LED los diodos LED vienen en un montón de tamaños y colores este es el símbolo del diodo LED el símbolo del diodo LED fíjense que es el símbolo de un diodo con una corriente siempre con la misma polaridad pero tiene dos flechas que salen de él ¿qué quiere decir esas dos flechas que salen de él? quiere decir que él emite luz o sea de él emana luz sale luz ahora esto es producto de que debido a los materiales con que es hecho cuando a través de este diodo pasa una corriente entonces resulta que se desprenden dentro de estos materiales fotones y estos fotones son partículas que iluminan que radian luz entonces dependiendo los materiales entonces así va a ser el tipo de fotón que se desprenda de este material y así va a ser el color del LED entonces tenemos LED amarillo rojos verdes azules LED infrarrojos tenemos diodos LED de distintos tonos de verde de distintos tonos de amarillo tenemos ahora LED de varios colores en un mismo dispositivo o sea hay una variedad de LED increíbles pero son diodos muy utilizados siguen siendo un diodo y además algo importantísimo en directo o sea un diodo LED para que funcione tenemos que polarizarlo directamente 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 ¿qué quiere decir eso? positivo de la fuente con positivo del LED negativo del LED con negativo de la fuente normalmente todo el mundo lo conoce solo como LED pero no se les olvide que en realidad es un diodo y se comporta igual que un diodo tiene un ánodo un cátodo tiene una barrera de potencial todo lo que pasa es que este emite luz emite luz y es muy útil para la señalización y saber qué pasa en distintos puntos de circuitos a ver si un circuito está funcionando o no si tenemos tensión o no entonces es un diodo muy muy utilizado algo importante es que dependiendo el color repito dependiendo el color de nuestro querido LED así también repito así también vamos a encontrar que es la tensión que debe aplicarse o sea un LED rojo no ocupa la misma tensión que un LED amarillo o que un LED azul eso es muy importante entonces ¿qué es un diodo LED? es un diodo nada más que por el material que está construido se desprenden fotones y esos fotones generan una gama de colores genera una longitud de onda que nosotros podemos visualizar como un color en particular acá esto también es muy importante cuando nosotros usemos un diodito LED como estos siempre siempre debemos protegerlo con una resistencia una resistencia de protección tiene que haber una resistencia de protección ¿por qué? porque las tensiones de funcionamiento de los LED suelen ser bastante bajas y la corriente aún más entonces si nosotros no protegemos a nuestro LED con esta resistencia o sea si no protegemos a nuestro LED con esta resistencia de protección muy posiblemente cuando lo energicemos o sea cuando lo polaricemos lo pongamos y lo conectemos a una fuente de energía externa no lo echamos lo quemamos y listo otra cosa importante es que si lo polarizo pero inversamente él no sirve no alumbra no genera nada se bloquea se abre entonces repito tiene que haber una resistencia de protección para que no quememos a nuestro querido LED para que no lo quememos y además debe estar polarizado en forma directa otra conclusión importante dependiendo del color así va a ser la tensión de alimentación que él utilice que él utilice de esta forma llegamos al final de la clase de diodos especiales ¿no? que el color ¿no? 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 Gracias por ver el video.